Es raro que un león sea atacado por otro animal en el monte. Sí, hay hienas que pueden atacar a uno o dos leones, pero, ¿qué pasa con los demás? ¿Alguna vez has visto a una cebra noquear a un león? ¿Qué tal una jirafa? Si quieres ver cómo los leones se enfrentan a la adversidad, es hora de mantener los ojos abiertos mientras contamos 15 momentos más locos. León macho fue derrotado por una presa brutal. El búfalo y el león. El espantoso búfalo de capa puede hacer que un león parezca un animal de peluche. Este búfalo del cabo lanza repetidamente al león al aire, pero siempre regresa. Como dije anteriormente, no puedo comprenderlo. A pesar de que el video es borroso, aún es visible la paliza que recibe este león. A pesar de sus heridas y destrucción, el león se aferra a este búfalo. En otras palabras, el búfalo ahora siente pena por el león. Sin embargo, cada vez que el búfalo se aleja y el leno se da un momento para descansar, el león se levanta y intenta de nuevo. El búfalo solo está interesado en jugar con el león cada vez que se acerca, pero el león intenta atacarlo desesperadamente. La tenacidad del león frente a probabilidades abrumadoras y una población más pequeña me sorprende. Tejones de miel vs leones. Debido a que los tejones de miel son valientes, incluso un león feroz no puede asustarlos. Cuando veas a estos leones cazar al tejón de miel, aprenderás todo lo que necesitas saber sobre esta ingeniosa criatura. Me pregunto por qué los leones no lo atacan como lo harían con cualquier otra presa. Parece que la fuerza del tejón melero lo sorprendió. El tejón sigue persiguiéndolos, lo que sorprende a los leones, y de vez en cuando le silba o intenta morder a uno de ellos. Es impresionante ver a un animal tan pequeño luchar contra un depredador tan grande. El tejón de miel este nazi sobrevive incluso después de que un león decide que ya es suficiente y mata al tejón. Mientras se aleja, el león observa con cuidado la insignia. Jabalíes vs leones. Debido a que son animales valientes y agresivos, los facóqueros pueden causar estragos en cualquier depredador. Pero, ¿cómo reaccionan ante un león grande? Naturalmente, un jabalí no es lo suficientemente valiente como para poner en peligro a un león. En un video, un jabalí ataca a un león, pero el león se retira porque teme que el jabalí lo pueda herir si no está atento. En otro video, parece que un león bebé está interesado en un jabalí joven. El león levanta al cerdito con afecto y lo sostiene en su boca, como si fuera una leona cuidando a uno de sus hijos. Sin embargo, es difícil saber si el lechón realmente está muerto. Hipopótamo vs león. Parece que el hipopótamo en nuestra imagen está aplastando al león para matarlo. Aunque no estoy seguro de si esta foto es un montaje, se sabe que los hipopótamos atacan a los leones después de colocar sus bocas en la posición correcta. El hipopótamo es otro animal que los leones rara vez atacan, por razones obvias. En nuestra película de apertura, el león molesta al hipopótamo pero solo lo rodea. El hipopótamo a veces carga contra el león para mostrarle que lo desaprueba, pero al final no sale nada. El siguiente video muestra a la leona acercarse a un hipopótamo dormido para asegurarse de que no haya una gran roca en la sabana. El hipopótamo dormido se despierta y la leona se sorprende porque corre tras ella y casi la mordisquea. Animales salvajes serpiente contra león. Dentro del espeso bosque, dos leones observan a una cobra que lanza su cabeza. Se acercan con precaución, manteniendo una distancia segura porque saben que no deben molestar a la serpiente. Esta pitón se abalanza sobre el león, pero porque no tiene veneno, el león tiene ventaja. El león come la serpiente inmediatamente después de morderla. En otro video, una mambe negra se acerca a un león muerto, pero verifica que el león esté realmente muerto antes de intentar comérselo. Antes de intentar comer el enorme cadáver, la serpiente muerde al león muerto dos veces sin dudarlo. Pero pronto descubre que la presa es demasiado grande para tragarla. En otro video, una serpiente gigante lucha contra un león, pero justo cuando crees que el gato gana, la serpiente come al león y lo traga todo. Es impresionante ver animales tan resistentes que pueden arruinar el atractivo de un juego. News vs Leones Cuando los leones y los ñus se enfrentan, los ñus parecen ganar. La escena inicial muestra a una manada de ñus persiguiendo a un león. Los leones son excelentes cazadores en manadas. Pero tienen menos éxito cuando cazan solos. Incluso cuando el león intenta esconderse en una zanja, este ñu lo sigue atacando. El león sigue al ñu sin parar hasta que éste se escapa. De vez en cuando, estos animales herbívoros se cansan de los depredadores y vuelven la tortilla. En un video diferente, dos leonas atacan a un ñu. Sin embargo, el animal responde contraatacando enganchando uno de los cuernos de la leona en una de sus patas. La segunda leona come la pierna del ñu. El ñu apuñala a la leona enganchada hasta que cae al suelo. Tigre vs León Un entrenador de animales que ha entrenado tanto tigres como leones afirma que los tigres casi siempre ganarán y demostrarán ser los luchadores más fuertes. Debido a que los tigres son más grandes que los leones, la mayoría de los expertos preferirían un tigre siberiano o de bengala a un león africano en una batalla. El león africano en este video se enfureció e intentó pelear con el tigre. Sin embargo, el tigre lo rodeó y inclinó la cabeza después de recibir algunos golpes. El tigre le gritó, demostrando su dominio. No estoy seguro de quién se le ocurrió la idea ingeniosa de reunir leones y tigres en el mismo lugar. Oso contra león. Un león macho ataca a un oso en este video borroso. Aunque parecen escenas de una película antigua, los dos se pelean y terminan en un punto muerto. El oso no está contento cuando este puma se enfrenta a un puma. Él grita a todo pulmón. En el fondo, hay otro gran oso que está haciendo lo mismo. Supongo que protegían a los cachorros que vemos al final del clip. Debido al pequeño tamaño del león, este osito lucha contra él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exponer la naturaleza cruda e indómita del reino animal, donde depredador y presa chocan en batallas por la supervivencia y la dominación.